desde el más allá relato de un padre historia escrita y adaptada por guerrero de luz compartida por un suscriptor de manera anónima desde un lugar de México. Hace ya 15 años que mi padre se fue de este mundo y a pesar del tiempo que ya ha pasado no logro superarlo, día tras día siento esa sensación y ansiedad de querer verlo, abrazarlo, decirle cuánta falta me hace, ya soy un hombre adulto y con el paso del tiempo me he dado cuenta que el amor de un padre es insustituible toda la vida y más allá de ésta. Era el año de 1999 cuando mi papá enfermó gravemente y todo fue a causa de un accidente ocurrido en su juventud. Mi padre me contaba que desde niño fueron una familia humilde, su papá trabajaba día a día para el sustento de él y sus hermanos, pero aún así no lograba costear todos los gastos de la casa. Y es que era una familia grande, eran seis hermanos, tres hombres y tres mujeres. Mi papá era el menor de los hombres, así que un día teniendo apenas ocho años, le dijo a mi abuela que él quería cooperar con los gastos que hacían tanta falta. Él le decía que ya se sentía grande y fuerte para ayudarlos. Aunque mi abuelo no estaba para nada de acuerdo en un principio por el orgullo del que dirán, mi padre lo hizo. Dijo que en el mercado del pueblo compró primeramente una caja de chicles, con el dinero que mi abuela escondidas le dio. El primer día decía que le dio vergüenza hacerlo, pues miraba a otros niños y a personas que lo conocían, y no faltó quien se burlara de él, cosa que también lo ponía triste. Pero eran más las ganas de querer trabajar y poder tener cosas que le hacían tanta falta para el uso diario. Muchas veces tuvo que andar descalzo durante días. Así se iba a la escuela. De mochila llevaba una bolsa de plástico con los libros. Los primeros días no vendía casi nada, pero la gente lo comenzó a conocer, y tal vez por ayudarlo le comenzaron a comprar. Se iba a la plaza, afuera de la iglesia o a las cantinas. Pasaron las semanas y con el dinero que juntaba, logró comprar un cajón para bolear zapatos. Porque la idea era ganar más y así fue, con mucho más esfuerzo pero lo logró. El dinero que él ganaba se lo daba a mi abuela para lo que necesitara en la casa. Aún así mi abuela de ahí le compraba a él lo que le hiciera falta. Una de aquellas tardes de día domingo contaba que se encontró a un señor saliendo de la iglesia. Le preguntó cuánto cobraba por lustrarle las botas. Mi padre le dijo y este contento aceptó. Se sentó sobre una banca de la plaza frente a la iglesia, y ahí mi papá hizo su trabajo mientras aquel hombre le contaba sobre su vida. Le dijo que él era dueño de muchas tierras y sembradíos de caña de azúcar, pero que él ya no podía trabajarlas pues ya era viejo, y sus hijos no le querían ayudar. Ellos solo querían su dinero para gastarlo en cosas sin sentido. El semblante del hombre era triste al contarle sobre su vida y sus hijos tan ambiciosos, pues dijo ellos solo esperaban su final para quedarse con todo. Él se sentía muy triste, esto por una hija que tenía, pues ellos no le querían dar nada, porque decían que no era su hija en verdad, sino que se las habían dado en adopción. Dos semanas después de este encuentro, igualmente mi papá se topa a esta persona en la plaza. Él lo saluda y le pregunta si quiere que le vuele las botas. Él contesta que no y dice que lleva prisa, pero antes de retirarse le comenta Roberto, quiero pedirte un gran favor. Sé que tú lo puedes hacer por eso es que te lo pido a ti. Quiero que lleves este dinero y esta bolsa a mi hija Victoria. Dile que se lo manda a su papá. A mi papá se le hizo muy raro. Para empezar, ¿cómo sabía su nombre? Si dice, él nunca se lo dijo. ¿Y por qué quería que él se lo llevara? Aquel hombre le dio unas señas de dónde vivía su hija. Pero antes de marcharse, este señor le dijo que tenía un obsequio para él. Era una caja muy pequeña de cartón. Antes de abrirla, este señor se fue sin decir nada más. Cuando la abrió, mi padre se da cuenta que es una medalla con un cristo. Deja de trabajar y se va mejor a su casa. En escondidas de su papá le cuenta a mi abuela todo. Ella no le cree. Trata de que le diga la verdad. ¿De dónde sacó el dinero? La bolsa y esa cadena que por cierto era de oro. Mi papá le dice muchas veces que es real lo que él le ha dicho, que fue un señor quien se lo dio. Mi abuela preocupada queriendo o no, esa misma noche le cuenta todo al abuelo. Mi abuelo era de un carácter fuerte y se molestaba mucho si le mentían. Este en un principio igual lo dudó. Llamó a mi papá y le dijo que le dijera toda la verdad. Pues si eso se lo había robado estarían en problemas y lo meterían a la cárcel a él. Mi papá contó que casi llorando le dijo cómo es que llegó a sus manos esa medalla junto al dinero y la bolsa. Le dio las señas de dónde debía entregarlo al día siguiente. Mi abuelo no tan conforme con lo dicho por mi papá. Le dijo que en la mañana él lo acompañaría a ese lugar. Mi papá esa noche dice que casi no pudo dormir. Estaba muy preocupado. Quería que llegara ya al día siguiente. A eso de las 10 de la mañana su papá y su mamá le dijeron que fueran a ese lugar que le había dicho el señor. Con cautela buscaron con las señas que le dio el señor a mi papá. Dando con la casa después de buscar un par de calles. Pues al ser un pueblo no era tan difícil encontrarla. Mi abuelo dijo que esa era la casa de don Paco. Un señor muy conocido en el pueblo. En ese momento le pregunta a mi abuelo a mi papá. Hijo, ¿quién te dio todo eso? ¿Cómo era ese señor? Mi papá lo describe tal como él lo recordaba. Mi abuelo dijo que en efecto era don Paco. Pero ese señor ya había fallecido hacía dos meses atrás. Aún así incrédulo mi abuelo habló desde el portón de la casa. Segundos después sale una señora y pregunta qué se les ofrece. Mi abuelo le pregunta si ella es Victoria y responde que sí. Él le dice que quieren hablar con ella acerca de su papá. Ella extrañada dice que su papá ya no está, que él ya falleció. Mi abuelo insiste pero en un principio no sabe cómo explicarle el asunto. Después de darle tantas vueltas por fin le dice que su papá le había mandado un dinero y una bolsa con un paquete. Él le muestra y le da una faja de billetes al igual que el paquete. Ella consternada al borde de las lágrimas lo toma y comienza a hacer preguntas. Mi papá en su inocencia le dice que su papá está vivo, que él lo vio ya dos veces, que le limpió y lustró las botas, y que también le dio el dinero para que se lo entregara a ella. La señora Victoria guardó silencio. Estaba tan confundida, pero no le quitaba la mirada de encima a mi papá. Él se había puesto la medalla de aquel Cristo que le regaló don Paco. Niño, ¿quién te dio esa cadena? Era de mi papá. Cuando lo enterramos se la pusimos en la caja junto a otros objetos suyos, y ese Cristo de oro era su favorito. Nunca se lo quitaba. Ella rompió en llanto y dijo que no lo podía creer. ¿Cómo era posible que su papá hubiera regresado de la tumba? No había explicación para tal hecho. Les dijo a mi papá y a mis abuelos que pasaran un momento a su casa y a seguir platicando ahí. Mis abuelos no daban crédito tampoco a lo ocurrido. Mi papá creo que no entendía realmente lo que ocurría. Él decía que estaba muy contento por el obsequio que le dio aquel señor. La señora Victoria, que por cierto era una mujer en ese tiempo de algunos 40 años, le dijo a mis abuelos que sus hermanos le habían quitado todo. Solo le dejaron esa pequeña casa porque no dejó que la sacaran de ahí, pero por ellos le hubieran dejado en la calle junto a su pequeño hijo. Dijo que a veces no tenía ni para comer. Que ella en sus oraciones le decía a su papá que por favor la ayudara. Le pedí a Dios encontrar un trabajo para poder sobrevivir ella y su hijo. Por eso es que lloraba. Sentía que su padre la había escuchado desde donde él estaba. Había venido del más allá a ayudar a su hija y mi papá fue el que lo hizo posible. Fue el mensajero de don Paco. Mis abuelos no estaban de acuerdo que él cargara a ese cristo, pues se lo había dado una persona que ya no era de este mundo. Podría ser muy malo para él, creían sus papás. Tal vez un día vendría a reclamarlo. Con el tiempo contó mi papá, que lo tuvo que vender al no tener dinero para una emergencia médica de una de sus hermanas. Por cierto, en el pueblo se corría el rumor de que los dos hermanos avariciosos fueron los culpables de acabar con su propio padre. Una tarde lo llevaron al río y le dijeron que irían de pesca en una balsa, pero estando alejados y a medio caudal lo aventaron al agua. Un par de días después su cuerpo apareció flotando en la orilla. Esa fue la primera experiencia que mi papá tuvo con seres del más allá, pues a través del tiempo hubo varias más. Mi padre continuó trabajando. Por la mañana acudí a la escuela y por las tardes agarraba su cajón para irse a bolear. Pasaron los años y al cumplir los 15, entró a trabajar a una fábrica de azúcar que quedaba muy cerca del pueblo. Le gustaba su trabajo y quería estudiar para superarse. Trataba de hacerlo bien. Por esos años acudí a una escuela nocturna. Era la preparatoria. Sus hermanos igual estudiaban. Ellos también ya trabajaban. Una tarde estando en su trabajo lo mandaron a traer unos costales de cal. Tenía que subir unas escaleras de metal. Cuando casi lograba llegar al último escalón, resbaló y cayó aparatosamente hasta el piso. Mi padre gritaba de dolor y fue a parar al hospital. El daño que le causó la caída fue tanto que tuvieron que operarlo de la columna. Tardó varios meses en recuperarse y aún así sus vértebras no quedaron bien. Fue enviado hasta la ciudad de México donde le hicieron dos operaciones más. Él logró caminar nuevamente y se recuperó. Aunque a través del tiempo seguido tenía dolores intensos que lo mantenían en cama. Su vida era difícil. En un principio sus padres lo apoyaron, pero con el tiempo lo dejaron de hacer. Logró volver a trabajar en la misma fábrica, pero él siguió preparándose. Lo cambiaron a otro puesto donde podía ganar un poco más. A la edad de 22 años se casó y procrió dos niños. Mi hermano y yo. Era un padre ejemplar. A pesar de que a veces había carencias, nunca nos faltó un techo donde dormir ni que comer. De vez en cuando saliendo de su trabajo se iba con sus amigos a tomarse unos tragos y aunque a veces llegara un poco alcoholizado, nunca peleaba con nadie. Una de aquellas tardes acompañé a mis padres al cementerio. Estaba 20 minutos caminando de nuestra casa. Pero antes fuimos a comprar un ramo de flores y veladoras. Iríamos a visitar y a limpiar la sepultura de un hermano y un tío de mi papá. Al llegar mi papá cargaba una cubeta de agua para tallar la tumba y llenar los floreros. La tumba se encuentra aún en la última fila de atrás del cementerio, en la mera esquina. A un lado hay mucha maleza y árboles. Yo le ayudaba a mi mamá a barrer y a juntar la basura para quemarla. Mis papás estaban platicando. No recuerdo exactamente de qué, pero de pronto, mientras yo estaba agachado, escuché un ruido entre las tumbas de un lado. Me paré y volteé a ver a ver qué lo provocaba pero el ruido cesó en ese momento. Volví a lo que estaba sin prestar más atención. Pasaron los segundos y otra vez saqué el raro sonido, como si alguien estuviera moviendo los arreglos y coronas. Me paré nuevamente y el ruido paró. Le pregunté a mis papás si habían escuchado algo, pero dijeron que no. Yo igualmente volví a agacharme y a seguir en lo que estaba haciendo. De momento de nueva cuenta lo vuelvo a escuchar, pero esta vez volteó estando agachado aún. A tres tumbas de donde estábamos nosotros, sobre la cruz y los arreglos, estaba parada una mujer que me miraba fijamente. Estaba vestida de blanco. Era un vestido muy largo. No logré ver si tenía pies o flotaba, pues por las tumbas no lo pude ver. Esta mujer como dije me miraba, pero de una forma que me transmitía felicidad. Sonrió. Cuando reaccioné le pregunté a mis papás que quién era esa mujer que estaba en aquella tumba, pero cuando volteamos la mujer aquella ya no estaba. Mis papás dijeron que no estuviera jugando. Yo seguía recogiendo la basura. Pasaron un par de minutos cuando nuevamente empezó el mismo ruido que ya había escuchado. Les hablo a mis papás para que escuchen y en ese momento. Voltean los dos pudiendo ver a la misma mujer de blanco parada en una tumba. No era la misma. Se había alejado unas cuantas hacia un lado. Mi papá cuando la ve me grita a mí y a mi mamá para que saliéramos rápidamente del cementerio. Corrimos por en medio de las tumbas y pisando una que otra. En la carrera que llevaba pisé una culebra, pero del susto que llevaban y atención le puse. Ya fuera del camposanto y camino a la casa, mi papá se veía blanco del susto. Le dije en tono burlón que parecía que había visto un fantasma, contestándome él con un tono nervioso. ¿Y qué crees tú que era esa mujer? Era un fantasma, hijo. Un alma en pena. Mi mamá estaba callada pero también la miraba inquieta. De la impresión que tuvimos dejamos tirada sobre la tumba una cubeta y la escoba. Pero ya no regresamos esa tarde. Días después platicando con una vecina, mi mamá le contó lo que nos ocurrió. Y ella le dijo que no anduviéramos yendo muy tarde al cementerio porque ahí espantaban. La gente decía haber visto ya a esa mujer junto a un niño. Los dos flotaban sobre las tumbas. Después hablando con mi papá me dijo que él sí logró ver bien a la mujer. No se le veían los pies. Estaba suspendida a centímetros de aquella tumba. Lo que le pareció raro de alguna forma es que también se reía con él, pero aún así nos dijo que corriéramos. Él creyó que no era nada bueno. Así desde muy temprana edad me di cuenta que yo era susceptible a esos eventos también igual a mi padre. Con los años para ser precisos como ya lo mencioné anteriormente, en 1999 él enfermó gravemente. Y todo a raíz de aquel accidente en su juventud. Pues con el tiempo hubo un problema en su médula ósea y vino la enfermedad. Una tarde se sintió muy mal que ya no pudo levantarse de la cama. Lo llevaron al hospital y quedó internado por más de un mes. Fueron días muy difíciles para todos. Le tenían que hacer muchas transfusiones y era difícil conseguir los donadores además de costoso. Se recuperó al cabo de unos meses y trató de seguir con su vida. Pero una terrible madrugada del año 2004 falleció en el hospital. No hubo más que hacer por él. Su cuerpo ya no resistió. O al menos eso fue lo que dijeron los doctores. Su cuerpo fue llevado al pueblo, donde fue velado y sepultado al día siguiente. Fue un duro golpe para mí. No sabía ahora qué pasaría con mi vida. Él era mi fortaleza y un gran amigo. Tenía 18 años por ese tiempo. Comencé a trabajar duro y entré a la universidad. Mi sueño era terminar la carrera de ingeniería. Por las mañanas me levantaba a las 6 y saliendo de la universidad me dirigí a la tienda donde laboraba. Una noche al salir de la tienda, me dirigí a la parada del camión. Me faltaban escasos 50 metros para llegar. Entre la gente que se encontraba esperando el camión, noté a una persona que me hacía señas. Volté hacia atrás para ver si le hablaba a alguien más, pero no. Me fui acercando más y más y ante mis ojos se escabulló ante la demás gente. Cuando llegué no logré ver quién era ni qué quería. Se me hizo algo inusual. Esperé el transporte y en unos minutos llegué a casa. Esa noche al irme a acostarme quedé pensando en la persona que había visto. Sonará algo muy extraño pero llegué a la conclusión que era mi papá. Era él. No podía estar confundido. Esa noche tal vez por estar pensando en él lo soñé. Me decía algo pero no comprendía qué era. Pasaron cuatro días desde aquella noche. Yo estaba acomodando unos productos en un estante de la tienda. Era una tienda grande, un centro comercial muy conocido. De pronto al voltear hacia el otro pasillo de un lado, donde estaban los vinos y licores lo vi. Estaba ahí parado mirándome. Era mi papá. No dijo nada. Fueron solo un par de segundos que duró esa visión. Yo solo lo miré pero cuando quise reaccionar, él se metió en medio de un pasillo consigo. No fui detrás de él. Sabía que solo podría ser mi imaginación tal vez. O qué era lo que quería mi padre. ¿Acaso quería anunciarme o decirme algo? Esto se lo conté a mi mamá y a mi hermano. Pero solo se pusieron tristes. Mi mamá dijo que irían al panteón a llevarle flores y una veladora. Tal vez era que pensaba que ya nos habíamos olvidado de él y por eso es que se me presentaba. Un día sábado salía tarde del trabajo. Nos encargaron acomodar unas tarimas en la bodega de la tienda y eran ya las 12 cuando salí. Iba junto a otros dos compañeros que vivían por el mismo rumbo que yo. A esa hora ya no había rutas de microbuses. Teníamos que caminar algunos 25 minutos. Íbamos hablando sobre el trabajo y echando relajo. Iríamos a la mitad del camino sobre el boulevard. Un carro se puede oír a lo lejos. Traía la música a todo volumen. Cuando por fin nos alcanza se nos empareja. Bajan una ventanilla y entre el humo de cigarro se logra apreciar que vienen varios hombres y una mujer en la parte de enfrente. Uno de los hombres que iban atrás lanza una botella y aunque nosotros seguíamos en movimiento como si nada ocurriera, esta logra impactar en la cabeza de Martín, uno de mis compañeros. Este al ser de un temperamento fuerte la agarra y la lanza contra el auto. Intentamos correr al saber que ellos eran más y que iban alcoholizados, pero al ir ellos en el carro nos alcanzan rápidamente intentando embestirnos. Como no lo lograron se bajan rápidamente los cuatro que iban atrás y el chofer. La chica les gritaba que no nos hiciera nada, pero estos se abalanzan sobre nosotros y empiezan a agredirnos. Tratamos de defendernos cuando uno de ellos toma una botella y la rompe. Con lo que queda de esta remete contra mí. Aunque no lo hizo como él quería, logra darme en un lado del abdomen a la altura del hígado. La chica nuevamente les grita que ya se vayan pues vendrá la policía, pero ellos no hacen caso. Mis compañeros tratan de protegerme, pero en ese preciso momento algo muy misterioso ocurre. Las cuatro personas que del carro se bajaron corren hacia este rápidamente y se van. Lo curioso de esto es que corrieron presurosos y espantados como si hubieran visto al mismo innombrable. Yo no sé qué fue lo que vieron y creo que jamás lo sabré, pero no fue nada agradable estoy seguro. Lo que sí logré ver fue a mi papá parado en medio de la calle sobre el camellón mirándome. Lo pude ver claramente. Esta vez también pude apreciar cómo se desvanecía. Le pregunté a Martín y a Carlos si lo habían visto pero dijeron que no. Esperamos por más de cinco minutos hasta que pasó un taxi y me llevaron a la Cruz Roja. Tenía un dolor intenso pero logramos llegar luego al ser esa hora y no haber tráfico ya. Mis compañeros me ayudaron a bajar junto al taxista que también se ofreció hacerlo. Me llevaron hasta la sala de espera, pero al ver la magnitud del problema me pasaron rápidamente a la sala de urgencias. Mis compañeros se quedaron afuera esperando. El taxista queriendo hacerles plática les pregunta qué era lo que me había ocurrido. Ellos le contaron todo rápidamente. Después de un par de minutos este se despide, pero antes de hacerlo, les pregunta que por qué el señor que está en el carro en el asiento del copiloto no se bajó, que si quieren que lo lleve a otro lado. Ellos ponen su cara de asombro sin decir nada, pensando solamente en lo que dice el taxista y le preguntan que de quién habla. Les vuelve a decir él que en el asiento de enfrente iba un señor que se subió junto con ellos cuando abordaron el taxi. Ellos le dicen que nadie más iba con ellos, solo eran ellos tres. El señor del taxi insiste y les dice que no, que un señor mayor se subió con ellos. Le piden que se los describa, pero mis compañeros no conocieron a mi papá. El taxista les dice que salgan a ver, pero ya no había nadie en el carro. Sin decir más, el taxista se va bastante confundido. A mí me trasladan al hospital, pues iba a necesitar una cirugía. Les pedí a mis amigos si podían hablar por teléfono a mi familia. A la mañana siguiente llegaron mi mamá y mi hermano a verme. Les dicen que estaba estable, pero que me tienen que operar, pues la abertura fue considerable. Esa misma tarde me operaron y gracias a Dios todo salió muy bien. Los médicos dijeron que no estuvo comprometido ningún órgano interno, pero tenía que seguir hospitalizado para completar el esquema de antibióticos y así la herida no se fuera a infectar. Al siguiente día por la mañana me fueron a visitar mis dos compañeros del trabajo. Entre pláticas me contaron lo que el taxista les había dicho. Al decirme la descripción de aquel hombre que iba en el asiento del copiloto, no pude contener malas lágrimas y estas rodaron por mis mejillas. Sabía que había sido mi padre ese hombre. Estuvo ahí cuidándome en todo momento. También sé que fue él quien hizo que salieran corriendo aquellos hombres. Estoy completamente seguro que él me sigue cuidando desde donde él está, desde el más allá. El amor de un padre no termina con su partida de este plano terrenal. En la mayoría de los casos siguen vivos con su buen ejemplo. Estoy seguro que como mi experiencia deben de haber muchas más. Siempre estaré orgulloso y agradecido con la vida por el padre que tuve, pues sé que desde donde él se encuentra sigue cuidando de mí.